Sin unidad la lucha de la oposición se complicaría, por lo que se deben de deponer intereses personales y definir objetivos en donde todos los sectores coincidan, dijo Moisés Azán, miembro del Frente Amplio por la Democracia. Yo creo que la unidad es una cosa que debemos aspirar, que debemos buscar. Sin unidad, sin una unidad clara, que tenga credibilidad frente a la población, sin esa unidad la lucha se vuelve mucho más complicada, mucho más difícil. De manera que sí es preciso buscar cómo unificar las fuerzas que de verdad quieren acabar con este sistema oprobioso que ha venido oprimiendo Nicaragua. Bueno, yo creo que estos factores realmente son factores naturales, requiere tiempo, requiere discutir. Uno tiene que saber, bueno, una idea exactamente bajo qué condiciones, qué es lo que perseguimos. Qué tipo de gobierno, qué tipo de reformas electorales, reformas a las leyes. En fin, se requiere fijar claramente objetivos, claramente de manera que todos coincidamos y que a la hora de que haya que proceder no vaya a ser que no esté todo el mundo exactamente claro qué es lo que se percibe. Esas son cosas que tienen que salvarse con el tiempo y yo creo que el tiempo que ya se ha avanzado en eso y que va a poder, en un tiempo relativamente corto, vamos a poder estar hablando de una gran unidad, una gran coalición nacional contra la dictadura. Moisés Azán dijo que no cree que hayan elecciones adelantadas. Va a ser muy difícil un adelanto de elecciones y además sin duda no creo que sea la cuestión vital. La cuestión vital es que la dictadura se vaya, esa es la cuestión vital. Lo de las elecciones, incluso en mi opinión personal, aquí debería haber elecciones ya con la dictadura fuera. Con la dictadura adentro va a ser difícil que cambie al Consejo Supremo Electoral y que ponga un Consejo Supremo Electoral o que se imponga un Consejo Supremo Electoral que no obedezca sus órdenes o una Corte Suprema de Justicia. De manera que con el dictador en el poder es sumamente difícil creer en elecciones limpias. Pero de todas maneras hay que luchar por eso. Si se lograra sería que sea el camino más cercano, más corto. Pero indudablemente que las manos del dictador deben estar bien amarradas a la hora que haya una elección. Si no, con las manos sueltas del dictador va a hacer lo que le dé su gana. Ya sabemos que no respeta la ley, no respeta nada. Hay que amarrarle las manos de alguna manera, hay que amarrarle las manos. Si fuera posible expulsarlo antes de que hubiera elecciones. Para Noticias 12, Castalia Zapata.